Tómate la droga. No, sí, ya. Tómate la droga. Tómate la droga, mi amor. Mira, la droga. Venga, no huya. Mi amor. Mi cielo, ven. Fede. Ven que es para la tos, mi amor. Ven, toma. Ven, no, por ahí. Un poquito. Ay, mi amor, déjate la dar. Chino pendejo. No, mira, la escondió. ¿Cómo quien dice ni mierda? Ay, mira, qué delicia. Ay, qué rica esta droga. No, esta es comida deliciosa. Deliciosísima. Deliciosa, deliciosa. Deliciosa. Deliciosísima. Deliciosa. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?